Hola familia de youtube hoy les traigo la reparación o cómo colocar los hilos y la hilaza a una fileteadora, esta que tenia aquí la hicimos nosotros mismos ya que la fileteadora esa la traemos por mantenimiento, en otro vídeo anterior le mostramos cómo se le hacía el mantenimiento a la fileteadora porque rompía los hilos, ya ese vídeo está en el mercado si está interesado véala si rompe los hilos, ok? y aquí traemos el otro que es cómo colocarle los hilos hilos a la fileteadora, los hilos y lilas, aquí tenemos una y esta es otra vea, son diferentes formas y diferentes máquinas ya que una es familiar y la otra es semi industrial, aquí les voy a hacer este trabajo paso a paso para que ustedes se den cuenta cómo se debe colocar los hilos a la fileteadora, ok? vean los despacio si no se dan de cuenta regresen lo mírenlo, miren aquí está el primer huequito verdad? del primer hueco allá al primer hueco aquí si? van a seguir paso a paso el vídeo si no les cuadra los pueden agarrar y ver de mira que está pasando vea por donde pasa, ok? que ese es el tensor, aquí está el tiro vea por el tensor lo vamos a hacer paso a paso, se van a dar de cuenta que van a ver que en todo momento van a ver usted el hilo al derecho y al revés ya que el vídeo lo vamos a hacer cuando lo estamos colocando y después cuando esté colocado, ok? para que estén de cuenta mira que está pasando por uno es primordial que la pase por sus sitios como tiene que ser izquierda a derecha a derecha por el lado que tiene sepa que ellas con esta máquina son muy buenas pero son difíciles de poner el hilo yo entiendo eso háganlo el vídeo guárdenlo y vean lo que está pasando lo verdad que sí por otro hueco por donde tienen que pasar aquí están viendo esto y ahorita lo voy a hacer en cámara lenta para que ustedes se den de cuenta donde va a mí este es el hilo es el hilo ese hilo no lo vamos a colocar todavía hasta que no coloquemos la hilaza para que el hilo no se nos para que no nos moleste pues aquí le echamos hacia atrás aquí van a ver por dónde fue como entró y de dónde va mire aquí tenemos ve aquí viene bajando aquí viene bajando aquí vea pasa por el primer hueco se va al tensor ok es que te enseguirlo para que se den de cuenta mire que está bajando el tensor pasa después por este otro huequito extrae dos huequitos porque el detalle dos agujas normalmente estamos poniendo una sola aguja ok aunque hay aquí pasa por el otro vean lo uno otro que pasa por el otro aquí baja hasta que llega a la pieza abajo aquí vamos a poner el segundo hilo esta es la hilaza que la que vamos a colocar que estaba por la parte de abajo en el hilo o por la parte de arriba los hilos van por la parte de arriba y la hilaza por la parte de aquí están viendo por el huequito lo estamos metiendo si mira aquí va por el otro vea trae tres huequitos porque cada uno es para cada hilo y las a ok vean aquí van a pasarlo y aquí estamos pasando por el tensor de abajo ok si por el tercer tensor aquí vamos a doblar la punta así para que sea más fácil de ingresarla a donde tienen que colocarla este trabajo es fácil de hacer tienen que tener paciencia hacerlo con mucho cuidado después que ustedes le agarren el hilo humano que mire que está por donde está entrando véanlo si la pieza donde entra ok ahí ustedes se dan de cuenta me tiene una dos patica la de arriba y la de abajo recuerde que por la de abajo ok y así va a ser por el otro lado ahí hay dos especies de alambritos como dos ganchitos que ellos van a ir uno va por un lado y está por el otro ok no deben equivocarse ver bien el vídeo para que no se equivoque mire que está saliendo vea si no debe ir por ese lado que tiene que ir por el lado de adentro por el lado donde va la otra pieza para que les quede bien si les quede atravesado vea por este lado eso ok aquí están muy despacio con mucho cuidado aquí está vea si vea si lo jalamos completo así y lo pasamos por este lado no funciona ok tiene que ser ese hilo tiene que ir por la parte de atrás por el otro lado por ahí ve porque si lo colocan por aquí que pasa muchas veces no van a poder entonces lo pasan para atrás ok y lo pasa por donde tiene que ir porque que no se debe enredar si él se enreda vea si es que va ok le mostré las dos partes para que sean de cuenta mira y va que ahora va hacia otro que se ve como ese cachito que está ahí hay dos ganchos hay uno alante y uno atrás van a ir por él de atrás ok ya se van a dar de cuenta ahorita la cámara lo va a enfocar mejor por donde lo van a pasar aquí está ahí se ve los ganchitos ven por donde ustedes van a agarrar aquí está la pieza mide lo van a agarrar hacia arriba como ustedes ven si paso a paso mira ahí está enganchado si esa es la primera hilaza que estamos poniendo ok ahora vamos a la otra parte que aquí lleva una que es como una aguja verdad que si es una aguja o un ganchito eso tiene muchos nombres diferentes ok pero ustedes están viendo la pieza que estamos colocando y aquí vamos a la otra vez aquí barra como si fuera una puntada ok por el mismo sitio van a pasar el otro ya se van a dar de cuenta por la misma pieza pero por la parte de arriba ya les voy a mostrar que cuando enfoque bien como les va a quedar para que no se confundan prácticamente así como es esta es la otra ok pero en sitios diferentes con aguja diferente ok mira aquí está mira la veanla bien fíjense bien como está quedando por la parte del hilo por la parte de arriba si ya les voy a mostrar aquí están veanlo vean cómo se va el hilo por la parte de arriba o la hilaza si por la parte de arriba que va subiendo hacia ya lista para coser ok vea todas las partes que pasa pasa por la parte negrita pasa por el gancho pasa por la aguja si por los dos huecos de la aguja y después sale hacia arriba ok vea aquí voy hacia atrás aquí va por la pieza aquí ven ustedes por donde viene aquí ven por el huequito que pasó y aquí está arriba hasta donde llegue el hilo ok veanlo bien observen si ven algo el vídeo lo le dan pause lo regresan para atrás con la mano y se darán de cuenta vean aquí ya tenemos la primera hilaza montada vamos con la segunda hilaza con mucha paciencia y mucho cuidado van a meter esta igual vean miren por el otro hueco que va pasando aquí va pasando por el otro y lo vamos a pasar por la de abajo ok el tensor el último tensor de abajo ok esos tensores no deben quedar demasiado apretado ok si ustedes se dan de cuenta que el hilo queda demasiado apretado es una tuerquita lo que hacen es enroscar al lado inferior y él va saliendo ok si ven que está justo ustedes se dan de cuenta por la se van a dar de cuenta por lo duro que queda el hilo para dar ok el hilo tiene que irse suave tampoco suelto suelto pero si suave aquí vean aquí estamos pasando como si fuera el anterior vean por el huequito si pues pasamos por el hueco de este ahora vamos a hacer por el que está por el primero verdad que se acuerda que habían dos ganchitos ahí por el primero deben darse cuenta que debe quedar por la parte de atrás del hilo ok no por la parte de adelante por la parte de atrás eso para que no se enreden en ningún momento ok porque si se enredan se van a poner duro y va a reventar la hilaza ok aquí vean aquí vamos vean vean lo bien vean aquí va el uno el otro y esto pasa por la parte de atrás del hierro vean ahorita lo vamos a enfocar mejor ok por la parte de atrás de manera que no se consiga o se enrede en ningún momento ok mírenlo aquí está ahí lo que hay es un ganchito ok vean ahí hay un ganchito donde va a quedar si para que eso es para que no se mueva hacia adelante aquí ahora si lo vamos a meter otra vez como hicimos el otro también por la aguja vean si vean lo estamos jalando lo estamos jalando lo estamos jalando y aquí queda como si fuera por la aguja y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar la pieza ustedes pueden hacerlo varias veces pueden desarmarlo, volverlo a amar desarmarlo, volverlo a amar para que aprendan bien y se les quede guardado ya que sabemos que esta máquina uno lo hace muchas veces vean el video, guárdenlo suscríbanse a esta página denos like mira que estaba haciendo ahora van a mirar este ok vamos a mirar este mire por donde está saliendo este ya es el último hilo que le estamos colocando ok esto un poquito hay que tener paciencia porque no es tan fácil de llegar y pasar ok aquí lo tenemos vean el tensor si viene a este huequito aquí vemos la pieza donde está entrando la aguja donde entra el otro si véanlo con cuidado si véanlo con paciencia con mucho cuidado póngale pausa si les causa si les ve divisa mire aquí ya salimos arriba con el otro igualito como si fuera el otro le hicimos el mismo camino lo mismo todo para que salgan los dos ok para que salgan los dos completos hacia arriba ok acuérdense suscríbanse denos like acompañen a esta página es hecha para ustedes con mucho cariño nosotros tenemos muchos videos y aquí vamos a agarrar el hilo que viene estirado hacia atrás que es el hilo de la aguja ok ya sabemos que tenemos la máquina enhebrada los tres hilos ahora viene enhebrar la aguja que para mí es un poquito de verdad difícil eso ok pero ustedes con sus manos mágicas y su buena vista lo van a ver fácil ve aquí lo van a poner aquí viene vean los dos hilos y laza abajo en la mesa si y aquí viene el hilo que es el que aquí están veanlo perfectas condiciones espero de verdad les haya gustado el video y que les haya solucionado su problema acuérdense que en el video anterior tenemos el mantenimiento de esta máquina cuando esta máquina rompe el hilo es porque se ponen duras ok háganle mantenimiento cuídela y verá que le dura mucho tiempo muchas gracias